Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva emisión en Radio Nativa Comunitaria para todas estas comunidades en el Valle del Carrizo, Sinaloa, y para todo aquel y aquella que nos esté viendo, bienvenidos. Les mando un saludo y pues bueno, ya me conocen y hoy quiero seguir hablando de esto, de las emociones, de este primer paso para el autoconocimiento. Si no has escuchado los primeros pasos, te invito a que nos veas en la página, que nos veas en Facebook o que nos busques en YouTube y te suscribas para que puedas ver las cápsulas anteriores, ¿vale? Y bueno, hoy quiero platicarte un poco, porque lo comenté en alguna de las cápsulas, pero lo comenté como muy, muy, muy rápido, ¿no? Como solamente toqué el tema. Y bueno, lo primero que te quiero decir antes de llegar a ese, lo que pasa cuando me trago todas estas emociones, cuando no las conozco, cuando no las identifico, cuando no las acepto, cuando no dejo que se desahoguen, te lo voy a contar en unos minutos más. Pero primero quiero que hagas consciente el hecho de que lo que yo te estoy diciendo lo pongas en duda y no me creas, no me creas lo que te estoy diciendo. ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero que te des cuenta que cualquier información que llega de afuera, ya sea porque alguien me lo dijo, porque lo escuché en algún lado, porque alguien lo comentó de donde sea, no puede ser verdad hasta que no lo pongas en práctica. O sea, no puede ser verdad para mí algo que no he puesto en práctica. Puedo escuchar muchas cosas allá afuera, puedo saber de muchas cosas allá afuera, pero nunca voy a saber si funciona o no lo que el otro me está diciendo o lo que yo te estoy diciendo, si no se pone en práctica. ¿Vale? Entonces yo te invito a que pongas esto en práctica y que empieces cada vez a darte cuenta más de estas emociones, ¿no? El primer paso, de cómo me lo, dónde lo siento, qué siento, darle espacio. Y bueno, te quiero comentar, como te decía hace unos minutos, ¿qué pasa cuando toda esta energía, toda esta energía de todas estas emociones que pasan en mí y que no soy consciente? Y que a lo mejor soy consciente porque sé que estoy enojada y que estoy triste, pero no sé realmente dónde se aloja cada emoción y cuándo surge cada emoción. ¿Y qué pasa? ¿Qué me pasa a mí con esa emoción? Entonces, cuando esta energía se acumula dentro de mí, ya sea de mucho tiempo atrás o de poco tiempo, pero que no fluye y que no la desahogo de alguna manera, lo que va a causar es enfermedades, porque como te decía, cada emoción se va a alguna parte de mi cuerpo. Yo no sé si a ti le enojo, se te va la cabeza, se te va a los hombros, se te va al estómago, no sé. Entonces, cuando esta energía está dentro, cualquiera que sea, cualquier emoción, se va a ir a alguna parte del cuerpo. Entonces, imagínate que a través de los años y en algunas circunstancias he sentido, por ejemplo, impotencia y cada vez que siento impotencia, siento un dolor en la espalda, ¿no? Y entonces, cada que pasa algo, yo siento un dolor en la espalda y no le hago paso. Entonces, imagínate esa energía que va acumulándose a través del tiempo, ¿no? Pues bueno, al rato yo no sé qué traiga yo ya en la espalda, ¿no? Una contractura, no sé, se pasó al pulmón, no lo sé. Entonces, genera enfermedades, esta energía de las emociones acumuladas. Genera depresión, porque es a lo mejor la tristeza acumulada de mucho tiempo atrás, sumada con otras emociones, está abarcando parte de mi energía, la que sí es mía, ¿no? Entonces, imagínense tanta tristeza acumulada o tantas otras emociones acumuladas que me va a generar mucha depresión, ¿no? Me va a generar cansancio, no voy a tener ganas de hacer nada, ya no le encuentro sentido a la vida, porque estoy acumulando demasiadas emociones. Entonces, enfermedades, depresión, puede generar neurosis, o sea, todo el tiempo siento algo y para no dejármelo sentir, digo, no, y es que esto, y es que el otro, y es que, ¿por qué me hacen esto? ¿Y por qué me pasa a mí? O sea, empiezo a hacer un diálogo interno interminable, o sea, me meto al laberinto de los pensamientos y de las ideas y de mis creencias y me meto un laberinto y ya no salgo, ¿no? Y me meto a laberintos que no tienen salida. Entonces, genera esta neurosis y ya no sé, ¿no? Estoy todo el tiempo distraída con estos pensamientos en estos laberintos porque una cosa me lleva a otra, otra me lleva a otra y no resuelvo ninguna. Y menos resuelvo esto que estoy sintiendo. Otra es, genera accidentes. Imagínate que mi cuerpo esté invadido por todas esas emociones no vistas, no resueltas y no desahogadas. O sea, voy a estar distraído o distraída en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, manejando, haciendo cualquier cosa. Puedo cortarme, puedo tropezarme, puedo tener un accidente en el carro o en la moto, en donde sea. O sea, imagínate toda esta energía acumulada de emociones que yo no me he dado cuenta y que generan todo esto. Que generan estas enfermedades, que genera esta depresión, que genera esta neurosis y que genera estos accidentes. Entonces, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Te enfermas más? ¿Tienes más accidentes? ¿Estás deprimido? ¿Estás deprimida? ¿Qué te está pasando a ti que has estado guardando estas emociones inconscientemente? Entonces, yo te invito a que practiques esto para ver si a ti te funciona o no, si sirve o no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, el siguiente paso que quería platicarte, aparte de esto de la energía y lo que pasa cuando yo me guardo todas estas emociones, es cómo le tengo miedo al dolor, ¿no? Otra parte que te decía en una de las cápsulas y te decía que el dolor es inevitable. Entonces, cuando yo me corto, pues me duele la cortada, ¿no? Y dependiendo de la herida, porque puede ser que me corta el dedo, puede ser una rajadita o puede ser, no sé, dependiendo la herida va a ser el dolor, entonces no me va a doler el, el, esta herida que me hice la primera vez que me lo hice a tiempo después, ¿no? ¿A qué me refiero? No solamente tenemos heridas físicas, sino también tenemos heridas emocionales. Y entonces, cuando esa herida surgió en el momento en que pasó algo allá afuera, en algún tiempo, pues resulta que yo no la sané. No sané esta herida que me hice y entonces solamente la he estado guardando o tapando, ¿no? Y entonces esa herida sigue vigente al día de hoy porque yo no le puse atención, yo no la sané. Entonces, cuando, cuando tengo un accidente, cuando, cuando me lastimo de alguna manera, pues el primer dolor va a ser inevitable, ¿no? Para ser, si yo me corto, no voy a poder evitar que me duela. O sea, me va a doler y a lo mejor me dura una semana. Si me hice una cortada más o menos, me dura una semana, me dura un mes y me dura tres meses. No lo sé, pero conforme va pasando el tiempo, el dolor va a ir disminuyendo. ¿Están de acuerdo que no va a ser el mismo dolor del principio que me lo hice a dos o tres semanas después de que, de que ya pasó? O sea, no es el mismo dolor. De un inicio al transcurso hasta que sane la herida. Entonces, lo mismo pasa con las heridas emocionales. Siento algo en un principio, pero si cuido eso que me está pasando, si le pongo atención a eso que estoy viviendo, entonces puedo sanar y cada vez va a doler menos, ¿no? Si pierdo a alguien, si perdí el trabajo, si me corrieron, si no tengo dónde ir, si pasa cualquier cosa como hoy está pasando en la pandemia, eso, ese dolor que siento y ese sentimiento que estoy viviendo va a pasar en algún momento. No dura toda la vida, como te decía en la cápsula anterior. Entonces, yo te invito a que, a que practiques esto, a que lo hagas y lo lleves a cabo en tu vida cotidiana para ver si te funciona o no y que esto que sientes es normal. Cuando nos caemos y cuando algo nos pasa allá afuera, nos duele. Pero el dolor pasa. Es inevitable que me duela. Pero va a pasar. Siempre y cuando yo cuide la herida y me dé cuenta que necesita esta herida física o emocional para que no crezca y no se haga más grande. Y al rato, bueno, ya traigo la herida, este, ya se me pudrió la mano, ¿no? De una heridita que me hice. Ya al rato me tengo que cortar la mano porque, porque yo nunca atendí, nunca volteé, volteé a ver eso que me estaba pasando. Lo mismo pasa con las emociones. Lo mismo pasa con esto, con este dolor emocional. Entonces, yo te invito a que lo hagas y, y pues bueno, me despido. Suscríbete, mándanos mensaje, dinos qué opinas de esto, cómo te sientes, cómo, qué emociones están en ti más presentes, de qué te das cuenta o no. Y, y pues bueno, este, nos vemos la siguiente cápsula. Que tengas un bonito día. Bye.